Aca te mando un mensaje, este es mi hermano Me pone, bueno, el primer adjetivo no lo voy a decir Después dice, mandale un besito al negro, un besito carbonero Que hace el putito Siiii Claro, me puso... Ahí dice eso en el mensaje De bandana, por el tema de la vinche Ah Igual aclaro que la vinche no es algo estético Es simplemente para que el pelo no me moleste Porque me quedo dejado un poco largo para cambiar un poco Te da un perfil medio maraca, ¿no? Si ¿Medio? ¿En Moscú había gente así con vinchita? ¿Se veía? Eh, se veía así, más sobre... Al fin de la calle, en la esquina ¿Viste siempre en el cerro? Siempre en el cerro Siempre en el cerro Gente así de vinchita en el cerro ¿Alguno queda? Algunos saben Tengo muchos amigos en el cerro Pero se hacen llamar con otro nombre ¡Claro! Con Carlos y se hacen llamar Carla o... ¡Qué grande el puto! Uy, perdón, pero ahora me está sonando el celular Mi hija, hola Sí, Cande No, pero ahora no puedo Estoy trabajando, mi amor Sí, porque estoy en el programa No te puedo No me preguntas cosas Está en una edad que pregunta, miren Entonces no... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quiere saber dónde está el punto G? No sé No sé, Cande Te va a tratar muy bien Me dio plata Y después la puerta de la enanada O sea... La consigna del día de hoy ¿Es lo mismo educar a una niña que a un niño? Me parece que es un poco de todo, ¿no? Pero el macho es el macho Ah, bueno Bueno... Empezamos... Y crear una nena Son dos cosas diferentes Tremendo Pero son dos cosas diferentes Ya con Juaco Por ejemplo, que tiene siete Y que va a cumplir ocho Ahora en noviembre Ya empezás a tener otra complicidad Che, mirá que esa chica Qué linda que eso Mirá que empiezas más Juaco Le empezás a tirar tipo... ¡Qué entrenamiento! Maravilloso ¿Cuántos años tiene? Siete Juegos de las piernas No te da ni cuenta No, no te da ni cuenta No, no te da ni cuenta No te da ni cuenta No te da ni cuenta Tenía seis puntos Lo hacía con gusto En los aromos Los de... Un juego de colores En los aromos Los de... ¿Qué dijo? Las computadoras se cuelgan también Godoy Cruz, el rival de los sobrinegros Debió conformarse con el empate Recalculando Entonces... La ranía que había colgado un twitter que decía Oigan bien Este... Básquez comenzó la campaña de cara al 2014 Bueno, perdón, ¿no? Perdón que los corte Yo no sé si llamarlo campaña No sé... Pero a mí me parece falta de ética Perdón, perdón A ver... Espere, espere que me mareé Espere que me mareé Usted está diciendo que... ¿Y qué es lo que va a hacer? Se va a visitar diciendo... ¡Hola vecinos! ¿Cómo le va tanto tiempo? Espere, espere... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que un ciudadano de este país no puede... Si lo invita a venir a los comités de base Ir y hablar con él No sé hasta qué punto Como ciudadano Está diciendo... Lo que va a seguir él Y lo que no va a seguir él Dentro del gobierno Apoyando a este gobierno ¿Qué dijo? Que iba a estar obviamente con el pensamiento Lo escuché bien, pero... ¿De qué estás hablando? Cuando veo la imagen de él No, no... Pero como loco Es que nunca había escuchado Que alguien desde un medio de comunicación dijera Que hay alguien que se tiene que callar Que hay alguien que no puede hablar Yo no dije... ¿Dije la palabra callar? No dije callar Es muy peligroso Es un concepto muy peligroso Lo piden bomba No quedan malo Pero no dije callar No dije callar Y nos da la sensación Parece que es un contrario La sensación es que uno dice Pero yo no dije callar Estás poniendo en tu boca Palabras que yo no dije Nunca lo había visto así la verdad No, porque... Porque nunca nadie en esta mesa había dicho... Bueno... Por suerte... Por suerte que hay una persona que se invoca Eh... ¿Usted tiene el estado del tiempo? Tengo el estado del tiempo ¿Cómo no? 31 grados la temperatura Sí, a mí también 31 grados la temperatura Le damos la bienvenida a Harry Scott ¿Cómo estás, Harry? Muchas gracias Un abrazo para Harry Campeón latinoamericano de mentalismo ¿Eh? ¿Y trajiste tenedores? Vamos a hacer una experiencia ahora de mentalismo Pero si, a ver... Si puedo salir del mago Está en casa Agarra un tenedor ahí Metal, metal Metal solido Revisá, tocá, tocá, tocá ¿Sí? Por favor, examinalo Metal, rígido Examinalo, por favor Sí, sí, como no Bueno, sí, el tenedor está... ¿Está bravo esto? Sí Elegí uno, el que tú quieras Tomá, serviste Sarita Sí Quiero que focalices un punto del tenedor, ¿sí? Y comienzas a frotarlo Por favor, comenzá a hacerlo Donde tú quieras Ahí Pero convencida Lo importante de esto es que estés convencida Así Respira profundamente Y trata de escuchar solamente mi voz Comienza a percibir mi energía en ese punto Y ese punto comienza a desprender calor Uno Dos Tres Siente mi energía ahí A mi lado estoy bien Sí Si ¿Percibís algo? No Ahí mismo, donde tu lo tocaste Solamente con dos dedos lo voy a tomar Con dos dedos lo voy a tomar Solamente con dos dedos Solamente con dos dedos Solamente con dos dedos Se va Lo ve doblarse 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 ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Donde tú lo tocaste? ¿Sí? Sí. Mirá que increíble. ¿Sí? Se va a donar más. ¡Ah, qué esclavos! ¡No, no! 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 ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! Pensé que iba a decir lo de Sabina que... que está en todas las portadas de los diarios fumando el cigarro, ¿no? ¿Estás consciente de que en este momento estás violando la ley uruguaya? ¿Por fumar? Bueno, yo llegué, me senté y vi un cenicero. Si uno ve un cenicero, no puede uno ser descortés con los uruguayos. No sé, no sé si estoy violando la ley, pero sí pienso que a veces el Estado interviene demasiado en las vidas de la gente. Es decir, este es un local privado, donde quien quiera viene, quien no quiera, no. Yo no he tenido permiso, pero es porque si no hubiera visto el cenicero no hubiera fumado. Pero ahora ya no tiro el bucho ni muerto. Quienes llamen a través de un celular al servicio de emergencia 911, desde el interior, deberán agregar el prefijo departamental para lograr ser atendidos localmente. Y a partir del 1 de abril quedará deshabilitado el marcado con el dígito 0 y se lo sustituirá por el número 4. Por ejemplo, si el usuario quiere llamar a Maldonado, debe discarse 442-911. ¿Qué dijo? Y si quiere llamar a Rocha, 447-911. ¿Qué? Sí, no va a ser sencillo incorporar todo ese cambio, sobre todo cuando se llaman situaciones de estrés, ¿no?